Melody, mátame, por favor. Mátame, mátame, mátame si no me matas. Sálvame, sálvame, sálvame. Si no me quieres, déjame, déjame. Déjame vivir. ¡Eso! Mátame, mátame, mátame si no me matas. Sálvame, sálvame, sálvame. Y si me quieres, déjame, déjame. Déjame quererte aquí. Déjame quererte aquí. Déjame quererte, baby. Échate, vaca, que tengo algo que decir. Fui lo más querido de tu vida Quien te curaba las heridas Dándole esperanza el porvenir Tú, siempre con dudas y con miedos Tú preferías estar lejos Yo tuve que acercarme a ti Mátame, mátame, mátame si no me matas Sérvame, sérvame, sérvame si no me quieres Déjame, déjame, déjame vivir ¡Echo! Mátame, mátame, mátame si no me matas Sérvame, sérvame, sérvame si me quieres Déjame, déjame, déjame vivir Vena, un corazón entrecadenas Te reía y ahora espera En tu camino de ida y vuelta La sangre te corre por mis venas El calor de antes se estormenta Mi alegría convertida en pena ¡Echo alegría! Es como la luna que sale de noche y sola La que no se enamora, que ya no llora Mami, si no me quieres, mátame ahora Si no me matas, déjame vivir Que vivir sin ti es bonita, te voy a decir Y a qué le teme Si me quieres porque tú no vienes Y me da mi corazón porque lo vienes Mátame, mátame, mátame Si no me matas, sóndame, sóndame salvar Sí, 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 sí Désame vivir No, no, no No, no, no Si no me metas, sólo me salve Dejame, déjame, déjame, déjame querer Déjame bailar de ti Mátame, sálvame, 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 sálvame Si no me quieres, déjame, déjame, déjame vivir Mátame, sálvame, sálvame, sálvame Quédame, quédame, déjame quererte a ti ¡El sonido! Micha melodía, más nada Déjame quererte, que amor con amor se para Gracias, muchas gracias Gran Melody, increíble